Para que aquí salgan unos nuevos sobres Minuto 10 y 15 Minuto 10 y 13 Y vamos a ver qué tipo de sobres salen Hay muchas páginas de monedas y códigos Pero hay solamente una combinación Que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! Ah bueno, tenemos el 125, lo abrimos Y dale con esto, a ver, a ver Primer sobre, te lo pido por el amor de Deus A ver, me dio Vaca Este me lo guardo Sí, y todo el resto, así como está, te lo descarto Dale IEAE Sport Mandame One Camin Primero, el segundo sobre Bien, 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 bien Roger ahí Lindo bigote, parece el zorro Me vuelvo loco con Roger Primer tot, el segundo sobre Y el pitufo me sonríe, hermano Vamos, dale, dale Ahora quiero dos, quiero tres, quiero cuatro Quiero un cabezazo en el medio de la nuca A ver, ay Bien, a ver, camina No Bien, 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 un tots Que, que, no sé si va a ser tots No creo, pero, pero déjame mentirte un poco Que no se entera nadie Porque después El que dice esto, sacalo, Gil Venimos bien, metimos el primer cabezazo en la frente En las rondas rápidas vivís una adrenalina Tipo cuando vas al chivoli Y te encaras una minita Y vos sabés que está buena Vos sabés que Vos sabés que tiene unos ojos Que te vuelven loco La encaro Y tenés esa adrenalina Y acá te pasa algo parecido Pero dale, no importa Dejemos los temas de minita de lado Quiero el segundo Quiero el segundo tot Mandame un Driuzzi Mandame un Campania Mandame un Vertogen Que vale una pastita O mandame un Danielito Carvajal A ver, no No, quiero uno más, eh Uno más I need one more Y no sé cuántos Porque cuando vos estás en ronda rápida Te juro, te juro Que pasa algo muy raro Que no te acordás una goma, hermano Necesito ver El pitufo gruñón Que salga de adentro del pack, hermano Bien, muy bien, Khan Pero voy a seguir abriendo sobres Este me lo voy a guardar Todo el resto, así como está Te lo descarto Y mandame uno más Mandame uno más Ay, ay, ay Este tardó Tardó, te dije Te dije que Driuzzi Bien, Driuzzi enano A vos te quiero Seba, querido Te lo pido, por favor Necesito dialogar contigo Sobre tu carta touch A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No voy Y eran dos Eran dos A ver el otro Martín, bien Jovetic Tostote en un pack Qué bien que me puso el corte de luz Me juntó muchas ganas Me lo guardo, me lo guardo Driuzzi, querido Me encantaría poder conocerte Felicitarte por tu presente Y charlaros sobre tu carta touch Va a ver un tweet Con este video Voy a poner un tweet Donde básicamente Te voy a manguear Diez minutos tuyos Que para vos por ahí Es nada Y para mí Y toda la gente Va a ser muy importante Para poder conocer Tu opinión Sobre Estoy nervioso Sobre tu todo Así que gente Romper el tweet Pidiéndole y mangueándole Diez minutos a Driuzzi Porque yo soy amigo De Gabi y Mercado Mercado me dijo Que te podía decir esto Me da vergüenza Pero es así Vamos con uno más Ya metimos tres Necesito uno más Cuatro ¿Por qué? Porque los impares No me gustan A ver Ay 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 A ver A ver A ver A ver Este me parece Que tardó también Pero los leo De campaña hermano Campañita Ya te tengo atado Me vuelvo crazy Me vuelvo crazy 87 Campaña El mejor arquero Argentina Me lo guardo Me lo guardo En el club Me lo voy a guardar En el club Y todo esto Así como está Te lo descarto Cuenta principal Tengo cinco sobres Esperando de un partido Marquesín Así que a ver Si acá me toca Me parece que sí No No Ay que mala suerte Que tengo Porque Tottenham Belga Vos decís Hay tot No me toca El otro Es increíble Necesitaría Ver un tot Acá Uno más Y jugador De la semana Garantizado Si todo A ver En todo esto Todas estas Caquitas Pero me mandás Un caminante De esta semana Te digo que el negocio Es redondo Y no hay ningún tipo De problema Me lo guardo Me lo guardo Todo el resto Lo voy a descartar Y se viene El jugador De la semana Garantizado Sin Así Sin mediar palabra Transferible No vale Un choto Porque no tardó Y porque 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 estoy hecho Metí muchos tots Dos posiblemente De los que no valen mucho Pero yo quería sacar Por último Y como estamos en época de tots Te quiero mostrar Esta página Futgoles Donde mediante apuestas Podés generar Crédito De monedas Este partido Ya se va a ver jugado Cuando vos veas este video Pero yo te voy a mostrar Como gané monedas De la mano De independiente Espero que gane el rojo Porque el boludeo De los comentarios Va a ser terrible Medio millón de monedas A independiente Que paga 2 con 10 No Medio millón de monedas Es muy poco maestro Voy a apostar Un millón de monedas Para independiente Que paga 2 con 10 Racing paga 3 0 5 Pero como independiente Va a ganar Voy a hacer la apuesta Un millón de monedas A mano De independiente También tenés Todo tipo de ligas Para poder hacer La Europa League La Premier League Podés hacer Por ejemplo La Liga Haciendo Bueno Por ejemplo Entre Las Palmas Y Barcelona Voy a poner 500 mil monedas Que va a ganar El Barcelona Y tenés Absolutamente Cualquier tipo De ligas Para hacer Si vos te estás preguntando Cómo depositar crédito O cómo comprar crédito En la parte de mi cuenta Allá arriba Tenés la parte de depósito Con el código Sebas Vas a tener Un descuento especial En esta página Y esa es una forma De generar crédito Para poder hacer apuestas La otra forma De poder generar Ingreso de monedas En tu cuenta De futboles Es mediante La venta Y compra De jugadores O sea Vos tenés que comprar Este jugador Puntual En el mercado De Playstation 4 Y una vez Que vos lo compras Vas a tener Esas monedas Acreditadas En tu cuenta De futboles Para poder generar Apuestas Y por último Resta la parte Que más nos interesa Cómo generamos Que las monedas Que ganamos Mediante apuestas Vengan a nuestra consola De esta forma Vas a retirada Seleccionás el nombre Del jugador Que vos En tu consola Vas a poner a vender Y querés que ellos Te compren Y acá te vas a manejar Con Recordá tener bien El nombre del jugador La posición Es clave Tenés que poner Si el jugador Tiene algún tipo De química asignada El valor Tiene que ser Exactamente El mismo Que figura En esta página Y una vez que apretás Finalizar La página Futboles Te va a ir a buscar Al mercado De tu consola Este jugador Te lo va a comprar Y esas monedas Te van a llegar A tu cuenta Gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Esta lluvia de Tots He abierto muy poquito Y he metido 4 Tots hermosos Nos vemos La próxima Chau chau Tots hermoso Gracias.